Sale compadre, 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 vámonos con un saludo muy especial Por allá nos están solicitando las canciones de cada quien, el sentimiento de dolor Dice para una persona muy especial de parte de sus amigos en Costa del Sol Que lamentablemente se nos adelantó, pero ahora está con Dios Allá para Beatriz, Beatriz Flores, que en paz descanse Y quien fue una gran admiradora de los rayos Ella fue quien decidió que ellos vinieran a este lugar Y aquí estamos, misión cumplida Para nuestra amiga Beatriz Flores, hasta donde quiera que esté Muchísimas gracias de parte de sus amigos, de todos los amigos de Costa del Sol Vamos a mandarle la canción, algo bonito que le gustaba mucho Se llama El Corrido a Cada Quien, vámonos compadre Pepe Están corriendo los años y quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos, sin perderme en mi vida Sin llegar a los extremos, sin perderme en mi vida Como quien lo hacía su amor, cual es su ritmo de alegría Y me gusta cantarle al mundo de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar en mi vida Cada quien dime cómo puede, cada quien busca su berrido Es Dios quien te da la vida, quien te la vuelve a guiar Por eso es que en este mundo es mejor hablar y demás Y me gusta cantarle al pueblo de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar en mi vida Cada quien dime cómo fue, cada quien busca su berrido Es Dios quien te da la vida, quien te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo es mejor hablar y demás